Sus vecinos les dijeron que estaban haciendo una barbacoa y que estaban asando un cordero que habían comprado en el mercado. Sin embargo, él asegura que las llamas se estaban saliendo de control como para ser una barbacoa normal y corriente y que el olor no era precisamente el de un cordero. Cuando los bomberos llegan para sofocar las llamas, no se pueden creer lo que ven entre las cenizas. ¿Qué tal, mis curiositos sin censura? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este, tu canal de casos criminales favorito. Vámonos hoy hasta Southfields, una comunidad cerca de Wimbledon, en Londres. Un tranquilo barrio donde sus gentes creían que estaban a salvo. Y es importante el poner este verbo, creían. Se conocían entre todos, allí iban a vivir familias que querían criar a sus hijos en un ambiente muy tranquilo, en un ambiente que fuera de comunidad, ¿no? Donde todos se implicaran en la vida de todos. En septiembre de 2017, sin embargo, una serie de eventos totalmente espeluznantes hicieron que los vecinos de Southfields dejaran de creer que estaban en un lugar seguro. Y todo sucedió en casa de una glamurosa pareja. Una pareja que, de puertas para afuera, pues parecía muy millonaria, parecían muy bien puestos. Ellos se llamaban Sabrina Cuitier y Wissam Meduni. Eran de ascendencia argelina y de nacionalidad francesa. Y estaban viviendo en Londres. Ellos parecían ser, de puertas para afuera, una pareja, aunque por dentro, en realidad, bueno, pues de pareja tenían más bien poquito. Te voy a contar más adelante. Lo que hicieron Sabrina y Wissam fue tan terrible que sacudió a todos y cada uno de los habitantes de Southfields. ¿Qué pudieron haber hecho? Que te lo estoy poniendo todo muy, muy, muy negro. Siéntate con calma porque este caso de verdad que te va a recorrer la espina dorsal con un escalofrío como nunca antes. Cuando uno de los vecinos de Southfields gira la esquina de una casa para ir a una tienda a comprar unos víveres, se da cuenta de que de la casa de ese vecino están saliendo unas llamaradas muy fuertes, un fuego muy grande. Entonces se va hasta la verja de la casa para revisar qué es lo que está pasando, por meros motivos de seguridad. Al asomarse se da cuenta de que está Wissam tirando madera en esta fogata y entonces simplemente tiene que seguir adelante su camino, porque ve que todo está controlado, que por lo menos hay una persona allí controlando lo que está pasando y se va. Pero hay otro vecino cuyas ventanas de la casa daban hacia el patio de Sabrina Wissam y está viendo as llamaradas y está diciendo vamos a ver que al final vamos a salir ardiendo todos y llama directamente a emergencias. Los vecinos de Southfields se dan cuenta de que algo extraño está pasando cuando llegan seis autos de la policía y acordonan las calles que están alrededor de la casa de Sabrina y de Wissam. Cierran todo con cintas policiales, llegan los bomberos, montan una tienda de campaña blanca en el jardín de Sabrina y Wissam, luego llega una furgoneta, se bajan cinco trabajadores totalmente vestidos con trajes blancos de los pies a la cabeza como los que llevaban los de la película de ET, el extraterrestre. Pues así. Los vecinos a estas alturas se dan cuenta de que no tiene sentido haber desplegado todo esto para una simple barbacoa. Y luego inmediatamente ven a Wissam siendo trasladado desde dentro de la casa hasta el coche policial con esposas. Mientras que la pareja de Sabrina está siendo interrogada, llegan unos oficiales forenses. Cuando salen de la casa lo hacen cargando una camilla con una bolsa roja que parecía contener lo que eran restos humanos. La policía le confirmaría más tarde a sus vecinos que se habían encontrado restos humanos entre las llamas de esta supuesta barbacoa. Pero que lo que había quedado estaba tan quemado que no podían discernir de quién se trataba. A los vecinos no les hacía falta que les dijeran de quién se trataba. Ellos ya lo sabían. Con tan solo 21 años, Sophie Lionet era la niñera de Sabrina y de Wissam. Y 36 horas después de que los forenses por fin pudieron identificar de quién se trataba, tanto Sabrina como Wissam estaban siendo acusados de asesor. Sabrina y Wissam habían vivido en esta casa de Southfield desde el 2013 y aparentaban ser una pareja exitosa. Sabrina trabajaba como maquilladora de celebrities, también era diseñadora de joyas y de ropa y Wissam por su parte había estudiado en la Universidad de París y se desempeñaba como analista financiero. Sabrina era la glamurosa del barrio, siempre hablando así en un tonito muy suave. Ella siempre iba perfectamente vestida, perfectamente maquillada, perfectamente peinada. Sin embargo, tenía una cara oculta, ella era errática, era volátil, tenía muchísimos cambios de humor. Además de que tenía una obsesión que ninguno de sus vecinos conocía con su exnovio Mark Walton, que puede ser que te suene este señor porque efectivamente es una celebrity, es el fundador de la banda de chicos Boyson. Tuvieron una relación sumamente pasional, pero a la vez sumamente tormentosa. Se separaron en 2013, pero ella se obsesionó. Mientras que Mark estaba saliendo con ella, ya se había dado cuenta de que no solamente ella era volátil en el ambiente amoroso, sino que también lo era en la vida cotidiana. Por la calle le gritaba a gente sin más ni más con la que se encontraba. Ella tenía como de repente estallidos. Cuando rompieron, ella desapareció por completo y él no tenía ni idea ni de por qué se había ido ni de a dónde se había ido. Y a pesar de todo lo que sucedió entre ellos, este final tan trágico, él estuvo pagando la hipoteca de su casa de Southfields, que ascendía nada más y nada menos que a 900.000 libras, durante tres meses. Pero cuando el chorreo de dinero se acabó, Sabrina entró en cólera. Ella tenía dos opciones, o retomar el control sobre Mark Walton o tomar venganza. Una de dos. Poco después de romper con él, empezó a hacer acusaciones falsas y muy serias contra Mark. Le dijo a la policía que estaba acosándola, que estaba amenazando a su familia. Y todo se demostró que era falso. Ella tenía en su cabeza que Mark Walton la estaba controlando con magia negra. Y así se lo contaban las autoridades. Así que claro, las autoridades decían, a ver, esta señora está un poquito para el otro lado, ¿sabes? Más de 20 denuncias falsas fueron presentadas contra Mark Walton. Todas fueron desestimadas y al final él tuvo que ponerle una orden de alejamiento porque había empezado a hacer estas acusaciones contra él, ya no a la policía, sino en internet. Ella lo estaba difamando de manera pública. Cuando vio que todo había acabado con Mark y que ya no tenía manera de recobrar el control sobre él, entonces se fue a buscar a un amigo de la infancia al que ella sabía bien que podía controlar, porque sabía que había estado enamorado de ella toda la vida. Y no era otro que Wissam Meduni, con quien inició una relación totalmente disfuncional. Se lo llevó a vivir a su casa de Southfields y allí, pues bueno, convivían junto con los dos hijos que tenía Sabrina, que no eran de Mark Walton, sino que los traía de una relación anterior. Sin embargo, Wissam también era un poco así como volado, ¿no? Y desaparecía durante largos periodos de la casa. Como no tenía una relación al uso, pues simplemente las cosas no iban bien. Los vecinos cuentan que ellos no eran precisamente sociables, que no se implicaban en las tareas del barrio, que no querían participar en las actividades locales. Un vecino propietario de una tienda de teléfonos, de hecho, cuenta como una vez tuvo un enfrentamiento muy chungo con ella, en el que ella había llegado gritando por una factura de teléfono que supuestamente se había cobrado mal y le había montado allí un pollo del carajo. El señor había tenido que llamar a la policía, decirle, mira, es que esta señora no entra en razón, es o a su modo o a ninguno. La poli la sacó para afuera, le dijo, mira, este caballero está intentando ayudarla, pero usted simplemente no está valorando lo que este señor está haciendo por usted. Y en fin, que iba tratando de buscar problemas allá por donde iba. Llegamos hasta diciembre de 2016 y está a punto de llegar a casa de Sabrina y de Wissam un nuevo miembro. No es otra que Sophie Lionet, una joven de 21 años que iba a trabajar para la pareja como niñera de sus hijos. Había crecido en la Francia rural a un par de horas de París, vivía con su madre y con su padrastro. Era una chica inocente, era una chica tímida, era una chica vulnerable, a la que había que sacarle las palabras casi, casi con desatascador, ¿no? Porque es que no decía ni mu. O sea, ella era más bien su mundo, su mundo, su mundo. Y sí que había un ámbito en el que se desarrollaba muy bien y era precisamente con los niños. Y es por eso que ella buscó este trabajo de niñera, ¿no? Tenía bastantes problemas a la hora de encontrar trabajo porque donde vivía ella, en la Francia rural, simplemente no había para lo que ella había estudiado, que era educación infantil. Y entonces se quería ir un día a trabajar a París, pero sabía que necesitaba experiencia y entonces un amigo en común había encontrado este anuncio de que necesitaban una au pair en Londres y dijo, uy, pues esta es la mía. Me voy a ir para allá, adquiero unos conocimientos también de inglés para poder hablarlo fluidamente. Y luego cuando regrese a Francia, pues ya voy a poder pedir trabajo en París y en fin, que se hizo un poco el cuento de la lechera a la muchacha. Llegó en enero, poco después de cumplir los 20 años y empezó a trabajar para Sabrina de inmediato. Los vecinos, cuando la recibieron ahí en Southfield, al principio pensaban que incluso era menor de edad porque es que la veían tan vulnerable, la veían tan chiquita, tan delgadita, tan timidita, que decían, pues simplemente esto tiene que ser una niñita, ¿no? Se dieron cuenta de que poca vida social iba a hacer la muchacha allí. En Southfield hay muchas niñeras, ¿no? Y todas tienen una gran vida social. De hecho, se juntan entre todas para llevar a los niños al parque. Luego los fines de semana, el domingo concretamente, que es el día que les dan libre, se juntan todas para hacer actividades y en fin, que son un grupo muy unido. Pero Sophie jamás se juntó con ellas, jamás quiso ir con ellas. Siempre estaba o sola o con la familia para la que trabajaba. Así que al principio los vecinos simplemente pensaron que ella era parte de la familia o que era una prima lejana, que tenía algún tipo de relación, no de trabajadora, para con la familia. Porque además veían que se comportaba con los niños con demasiada paciencia, con muchísimo amor, con muchísima atención. Y simplemente verlos relacionarse así y decían, a ver, no hay dinero que pague cómo esta muchacha se comporta con esta gente. Entonces decían, tiene que ser un familiar por narices. Te voy a enseñar un vídeo, un fragmentito, en el que se puede ver a Sophie pasándoselo bastante bien y mostrándose muy feliz. Y esto es durante el primer año que estuvo trabajando para Sabrina y para Wissam. Obsérvalo con atención. Vamos a conocer ahora Yolanda. Yolanda es una de las amigas de Sabrina y es una de las pocas personas con las que Sophie se abrió un poquito y con ella habló un poquito. Resulta que Yolanda quería aprender francés y entonces Sophie se ofreció para darle algunas clases. A su vez Yolanda le ofreció darle algunas clases de inglés. Entonces pues como que hicieron buenas migas ahí. Sophie le había dicho que ahora ya sabía cuál era su sueño y que no era precisamente dedicarse a cuidar niños, sino que cuando regresara a Francia ella quería ir a estudiar a París cine. A los 18 meses de llegar a Francia, sin embargo, la obsesión de Sabrina con Mark Walton tomó una vuelta un poco extraña, todavía más espeluznante, todavía más rara de lo que te contaba anteriormente. Él se había marchado para este entonces a vivir a Los Ángeles y ahora estaba completamente fuera del alcance de Sabrina. Como ya no tenía acceso a él, pues ella volcó toda su frustración contra Sophie, contra la niñera y dejó de darle de comer. Date cuenta de que Sophie vivía como interna con esta familia. Sabrina a estas alturas para más intro y estaba en quiebra y hacía ya varios meses que no le pagaba el sueldo a Sophie. Así que cuando Yolanda se acercó hasta Sophie para ofrecerle un trabajo de medio tiempo en su tienda de uñas, ella era estética de uñas, Sabrina la aisló para que no tuviera más contacto con Yolanda, porque lo que quería era tenerla absorbida para ella. Yolanda, viendo lo que había pasado, se fue a esta casa de Sophie y de Wiesem, tocó en la puerta, salió Wiesem, le preguntó dónde está Sabrina, que quiero hablar con ella. Le dijo Sabrina no está en casa y dice pero si la estoy oyendo de hablar y simplemente le cerró la puerta en las narices. Para estas alturas, Yolanda sabía que Sophie estaba, que no le daban de comer, que estaba totalmente aislada socialmente, que no estaba recibiendo ningún tipo de compensación económica por el trabajo que hacía. Vamos, que básicamente la tenía esclavizada. Y para colmo, no le permitía visitar a su madre. Uno de los vecinos la vio llorando un día y le dijo que qué le pasaba. Dice Sophie que su madre no estaba bien de salud y que quería ir a visitarla. Y entonces el vecino, que ya veía un poco el plantel, le dijo yo te pago el billete y cuando tú puedas me devuelves el dinero, que no hay ninguna prisa. Y Sophie simplemente negó con la cabeza y se marchó. En Francia, su madre estaba recibiendo mensajes de su hija a través de Facebook que le decía que no estaba a gusto donde estaba en Londres y que simplemente necesitaba dinero para volver a casa, por favor. Así que su madre le mandó el dinero necesario. Pero dos días después de hacer esta transferencia bancaria, recibe llamada de Sabrina. Una llamada rarísima. Le dice Sabrina, súper alterada. Y es que tengo unos problemas que arreglar con tu hija y hasta que no arregle estos problemas no se puede volver para Francia. Y la madre, pues entre un poco acojonada y un poco queriendo no buscar problemas con una señora que se veía tan iracunda, le dijo bueno, pues arregla de la mejor manera que puedas lo que tengas que arreglar con mi hija, pero envíala sana y salva a casa. En Londres, Sabrina se encontraba haciendo alegatos completamente locos acerca de Sophie. Por ejemplo, le estaba diciendo que ella había robado sus joyas de diamantes. También le estaba diciendo que ella estaba conspirando contra la familia. Todos los vecinos a estas alturas estaban tratando de ayudar a Sophie porque la veían por la calle melancólica, la veían por la calle llorando, la veían todavía más delgada de lo que ya había llegado porque ella era una chica, ya ves, la constitución súper delgadita, pero es que ahora mismo ya estaba cadavérica. Ninguno podría haber imaginado ni en sus más terribles sueños lo que estaba pasando a puerta cerrada. Y es precisamente por eso que no se quisieron meter más allá, porque jamás, jamás, jamás hubieran podido imaginar que las cosas iban a llegar hasta donde llegaron. Cinco semanas antes del fallecimiento de Sophie, ella había comenzado a ser interrogada por Sabrina y por Wiesem. Y te estoy hablando de interrogatorios al más puro estilo FBI, ¿vale? O sea, sesiones de las de que te dejan la cabeza que ya no sabes ni cómo te llamas. Todas estas sesiones, además, habían sido grabadas por la propia Sabrina en la grabadora de su teléfono. Y todas estas sesiones giraban alrededor de un mismo tema, monotema absoluto, monopolio absoluto, Mark Walton. Sabrina estaba convencida de que Sophie estaba conspirando con Mark Walton aún en la distancia para joderle a ella la vida. Le decía que se encontraban en secreto, que planeaban cómo destrozarle la vida. A Sophie en estas grabaciones no se le escuchaba decir ni palabra, por cierto. Ella era totalmente la que controlaba la situación. Sabrina, quiero decir. Y de vez en cuando se le escuchaba a Wiesem meter alguna preguntilla también. El tipo tenía de vez en cuando sus momentos de gloria. No es que estuviera colaborando por el hecho de creer lo que estaba diciendo Sabrina, ¿vale? Porque él sabía que era una locura todo esto, pero simplemente se dejaba arrastrar porque él lo que quería era estar lamiéndole el culo, básicamente, a Sabrina. Entonces, lo que ella dijera iba a misa y tenía que pasar por aquello, por hacerle aquello a Sophie, pues adelante con ello, porque esto es lo que quería Sabrina. Y a Sabrina hay que darle lo que quiere Sabrina, ¿ok? Las cosas se fueron empeorando y en estas grabaciones se escucha cómo le empieza a dar con cables de la luz, también cachetadas. Y sí que te puedo decir que estas grabaciones he escuchado fragmentitos, pero obviamente no están completas en la web. Sí que se pusieron completas en los juicios y dicen las personas que las escucharon enteras que muchos se tuvieron que salir de la sala del tribunal porque no podían soportar, no podían asimilar lo que se estaba escuchando en aquellas grabaciones. El 18 de septiembre, cinco semanas después de iniciar con estos terribles interrogatorios, deciden grabarla en vídeo para tratar de obtener una confesión final. Te voy a poner esta foto en pantalla que pertenece, es un screenshot de este último vídeo. Esta es la última vez que se puede ver a Sophie con vida. Aquí es donde ellos trataron de que ella por fin dijera la verdad, lo que querían escuchar ellos, quiero decir. Y en este vídeo es cierto que Sophie admite estar trabajando con Mark Walton para fastidiarle la vida a Sabrina, cosa que todos sabemos que era mentira, pero simplemente Sophie ya no podía más, ya no podía asimilar más esta situación, ya lo que quería era que esto terminara. O como alternativa te planteo también, puede ser que ella hubiera terminado creyéndoselo. Porque obviamente cuando el juego mental es tan terrible, uno termina ya completamente crazy y si le dicen que eres un gato, maúllas directamente, ¿vale? Porque esta señorita ya no podía pensar por sí misma. Cuando se descubre su cuerpo no se sabía cómo había fallecido, pero sí que se dieron cuenta de que había sido sometida a muchas cosas, porque por ejemplo tenía cuatro costillas rotas, el esternón también roto y la mandíbula también rota. Todo esto lo tenía ya roto cuando se le grabó este vídeo. Así que con razón la podemos ver como la podemos ver, que ya prácticamente Sophie no era ni siquiera un ser humano. Fíjate, ella está totalmente perdida, fíjate, ella está totalmente vacía. Yo solamente quiero que tú trates de pensar y trates de imaginar hasta dónde habían ido estos dos estúpidos con esta muchacha. ¿Cómo tenía que estar esta muchacha mentalmente? ¿Cómo tenía que estar esta muchacha físicamente? Estuvo demasiado tiempo soportando esto. Dice Sabrina que sí que la había empujado, pero que no le había hecho nada más. Mentira, porque como te digo, en la autopsia salió lo que salió. Empezaron a culparse el uno al otro, el Wissem a la Sabrina, la Sabrina al Wissem. Decían que habían estado durmiendo, que se habían levantado, habían ido al baño, se habían dado cuenta de que la bañera estaba llena y de que Sophie no respiraba. Y entonces pues más o menos ya sabían lo que le había hecho el otro, ¿no? Pero es que los dos contaban la misma versión, el uno del otro, el otro del uno. Entonces era como... Gracias a Dios hubo un testigo que dio la estocada final a la mentira de estos dos. Y fue precisamente uno de los hijos de Sabrina, su hijo mayor, que se había despertado en medio de la noche, este sí de verdad, y había entrado al baño y había visto tanto a su madre como a Wissem zarandeando a Sophie, diciéndole respira, respira. Y entonces pues aquí fue donde cayó, que por supuesto habían sido los dos, que es lo que todos sabíamos desde el principio, ¿vale? Independientemente de lo que ellos quisieran hacernos creer. En vez de llamar a la policía o a la ambulancia, metieron a Sophie en una maleta, hicieron una fogata en el jardín, y bueno, el resto es historia porque ya lo sabemos. Al lado, por cierto, se pusieron a hacer una barbacoa alternativa con pollo para tratar de disimular el olor. Después de 43 días de intenso juicio, el juez determinó que tanto Sabrina como Wissem eran culpables del asesinato de Sophie. Ninguno de los dos mostró remordimiento, ninguno, simplemente cuando se les condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Sabrina estalló en lágrimas, igual que estalló en lágrimas la madre de Sophie. Se queja a la madre de Sophie de que en ningún momento la miraron a los ojos, de que en ningún momento le pidieron perdón por lo que le habían hecho a su hija. Y hoy en día te debo decir que todos Southfield, todos los vecinos se sienten muy culpables porque todos vieron que algo malo estaba sucediendo, pero ninguno quiso meter sus narices un poco más allá y piensan que si alguien hubiera hecho algo, pues probablemente le habrían podido salvar la vida a Sophie. Esto es algo que nunca sabremos porque es cierto que la situación estaba bien chunga y estaba bien complicada. Y tengo una pregunta que hacerte. Bueno, tengo un par de preguntas que hacerte. ¿Tú crees que verdaderamente los vecinos de Southfield hubieran podido hacer algo contra esta situación? Que si alguien hubiera tratado de inmiscuirse, Sophie, a día de hoy estaría viva. ¿Qué piensas? Otra pregunta que tengo para ti es ¿por qué Sophie en ningún momento trató de huir? Porque a ella jamás se la encerró bajo llave. O sea, ella tenía la puerta abierta. Ella entraba, ella salía, ella veía a otros vecinos, caminaba por la calle, paseaba. Los vecinos vieron como ella iba al parque, lloraba, se sentaba por aquí sola, estaba triste, etc. Entonces, si ella no estaba encerrada bajo llave, estaba encerrada psicológicamente, ¿no? Probablemente y por eso no huyó. ¿Qué piensas tú que la retenía allí? ¿Qué piensas tú que estaba pensando para aquel entonces Sophie? Yo creo que básicamente nada porque probablemente ya tendría su cerebro completamente frito. Dos años después de haberse ido a Londres a buscar su sueño, Sophie regresó a su ciudad natal, pero esta vez dentro de un ataúd. Y el 6 de junio de 2018 por fin la dejaron descansar en paz en su lugar de nacimiento. Déjame saber en comentarios, curiosita, curiosito, las respuestas a estas preguntas que te he hecho. Este caso sé que va a traer muchísimo debate porque sin duda todos pensamos que este tipo de cosas solamente le pueden suceder a la gente vulnerable, a la gente tímida, a la gente calladita, a la gente jovencita. Pero cuando se caen en este tipo de situaciones, cuando caes ante un verdadero manipulador, egocéntrico, ¿estamos libres? ¿Seremos tan inteligentes como para darnos cuenta de que tenemos que salir a tiempo? ¿O cuando nos paremos a pensar estaremos ya totalmente absortos en esta situación y totalmente controlados por esa persona? Cuídate mucho hasta el próximo caso criminal, curiosita, curiosito, espero que hayas disfrutado. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo vídeo, esta semana tenemos otro caso así que no te lo pierdas por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Chao!